¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Changuichinita, bienvenido a un nuevo video, bienvenido a un nuevo contenido en esto que es Cachivache, La Rioja. Hoy, hoy estamos ya casi al mediodía en nuestra ciudad capital de todos los andos de La Nueva Rioja y hemos decidido hoy venir a mostrarte cuáles son los 5 bares que tenés con menú para poder disfrutar. Vos que venís de otra parte de La Rioja, otra parte del país, del interior, y podés venir a disfrutar. Decía, ¿a dónde carajo me voy a comer en La Rioja? Con este calor, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, yo te voy a mostrar, nosotros te vamos a mostrar acá desde Cachivache, La Rioja, cuáles son los 5 bares que tenés para venir a almorzar al mediodía. Ahora, comenzamos y te mostramos. Y muy bien, hemos llegado con el bar número 1, acá en la zona de La Quebrada, zona oeste sería de la parte de La Rioja, como ya encarando para el lado del dique, para la quebrada, y estamos llegando acá a este hermoso lugar que se llama Pleno, Pleno, y tenés 3 bares pegados, tenés 1, 6, 4, y también Guten Tag, así que se llaman los 3 lugares acá en la zona oeste que está ubicado. Mirá, en la avenida San Francisco, kilómetro 3, 3507. Zona oeste, fácil llegar, a ver si el camarógrafo me muestra un poquito la avenida San Francisco, que vos tenés para llegar acá. Tiene menú desde tallarines, pastas, bueno, tallarines es una pasta, ¿no, compadre? Bueno, todas las que son las pastas con salsa, milanesa napolitana, también tenés pasillada, y bueno, todo un menú, ¿cómo dice? Polenta, esta bola, ¿eh? Polentita. Polenta, con este calor, polenta, logro. Bueno, tiene un mundo, un sinfín de menú al mediodía. Esto te mostramos en la parte oeste de la Rioja, como la alternativa número 1. En el puesto número 2 tenemos acá a la gente de Lomas Pancho, ¿eh? Que estamos aquí en la zona de, cerca de la universidad, frente, más precisamente, frente del centro administrativo. Bueno, ahí estamos con este lugar que se llama Lomas Pancho, tiene mesa, silla, para que vos puedas venir a disfrutar de un chico almuerzo acá junto a toda tu familia, en pareja, solo, como quiera. Tiene un menú un poco espectacular, un poco rico, un poco lindo. A mí me gustan los ñoquis, ¿le gustan los ñoquis? Sí, riquísimo el ñoquis. ¿Qué le gustaría comer el día de hoy? A ver qué, qué. El menú mío, ravioles. Ravioles, bien, bien. Acá tenemos ñoquis, milanesa con papa frita, ensalada, puré, costeleta, albóndiga, napolitana. Así que tienen de todo. Acá por avenida Carlos Saúl Menem y Beruti, ¿eh? Frente del centro administrativo de acá de la Rioja. Esta calle, esta avenida lleva justo allá para arriba. Cuando vas para arriba, choca justo allá en la universidad. Nosotros decimos para arriba cuando vas caminando para arriba, ¿no es cierto? Que ahora no vas a ser para abajo. Bueno, gente, seguimos disfrutando este video el día de hoy. Te seguimos mostrando cuáles son los diferentes lugares, los diferentes bares que tenemos para disfrutar al mediodía. Un rico almuerzo riojano con esta calor. ¡Pah! ¡Qué calor que haces, compadre! Bien, amigos, así de esta manera hemos llegado al puesto número... ¿Qué lugar esto es, Coya? El 3. Puesto número 3, así de esta manera hemos llegado directamente hasta acá. Avenida Perón y Remedio de Escalada. Antes de llegar al edificio 2 de Abril, antes de llegar al regimiento, ahí está La Querencia. ¿Cómo? La Comisaría. Claro, el edificio 2 de Abril. Hemos llegado hasta este lugar que se llama La Querencia, ¿no? Que ya tiene... Es un clásico, un lugar clásico, donde acá te ofrece, mira, pollos chivitos, ¿no? Chivitos, dice, acá lo conocía yo más conocido como cabrito, ¿eh? Y tenés todos los días parcillada en el menú, ¿eh? Todos los días tenés parcillada, asado, así que todo eso podés venir a disfrutar en cada almuerzo, en cada mediodía riojano acá, ¿eh? El bar totalmente climatizado, así que podés pasar espectacular acá en familia. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Cómo se gusta que haces el pedido? Se lo llevan a su casa, pido ya. También, yo creo que esos son todos los bares, tienen todos los bares, tienen todos los lugares, todos los bares, tienen... Pero no estamos hablando de pedir comida, compadre. Estamos buscando los lugares, ¿o no? ¿No quedamos de acuerdo con buscar los bares donde se puede ir a almorzar al mediodía? ¿Para qué voy a querer pedir para mi casa? No, porque a veces la toma así, claro. Te voy a... Quieto, hermano, ¿eh? Bueno, así que ya sabemos, estamos en el puesto número 13 de los lugares de los bares riojano, a donde vos podés venir a disfrutar un rico almuerzo. Acá tenés de todo, un menú, un sinfín de menú y también, bueno, le podés agregar cabrito, chivito, ovejita, jajaja, corderito, lechón y pollo. Tenés todo, además de la pasta milanesa y todo, todo, todo. Este lugar también, como todos los otros lugares, abren a la noche. Pero como te repito y le digo al COE y a todos ustedes, estamos buscando los bares, estamos buscando los lugares para ir a almorzar al mediodía. Y así de esta manera te presentamos la querencia en el lugar número... ¡Tres! ¡Tres, hijo de puta! ¡Eh, qué bárbaro! Un vinito para comer Chango y Chinita, mierda, qué calor que hacen a Rioja y eso no es noticia, compadre. Estamos en pleno verano, en plenas vacaciones y nosotros te seguimos mostrando. Ahora estamos, hemos llegado al puesto número 4. ¡Puesto 4! Al puesto número 4, gente, y hemos llegado acá al centro. Si vas al centro por ahí y no tenés en qué andar, entonces esto está cerquita acá nomás, a media, a 20 metros de la plaza principal, 25 de mayo, cerquita de la catedral. También estamos a 100 metros de la catedral y hemos llegado a este restaurante que se llama Nibari. Está ubicado en la avenida San Nicolás de Bari, 486. Espectacular. Esto también es un restaurante que tiene ya su trayectoria. Hace muchísimos años que está instalado acá en a Rioja, con el riquísimo menú. ¿Qué podemos destacar de este lugar? Que tiene pescado. Además de todas las comidas típicas, además de todo lo que es como, por ejemplo, pastas, empanadas, pizza, costeleta, bueno, todo lo que te imagines en comida, podemos destacar acá en este bar, lo que es la variedad en pescado. Gente, así de esta manera estamos. Otra referencia que te tiro, el bar queda frente del hotel Naindo, así acá en el centro. Así que bueno, vos podés disfrutar si estás acá en el centro, cerquita nomás de este restaurante acá a venir al mediodía. En el puesto número 4 estamos con esto, con el restaurante Nibari. Seguimos gente, recorriendo nos queda uno. Seguimos, seguimos, seguimos. Bien, amigos, Chango y Chinita, así de esta manera hemos llegado al último puesto, ¿no es así, Colla? Pues me he puesto el 1. El 1, dice. Así venimos del 4, caminando. ¿Cuál seguimos ahora el último? ¿Cuál? El 4, ¿qué sigue? El 4, el 2. El puesto número 5. El 5, boludo, el 5. ¿Cómo es? 5. Vamos a ver, ahora nos vamos con el puesto número 5. Ahí estamos, estamos con el puesto número 5. Hoy mostrándote los lugares que tenés para venir a disfrutar un rico almuerzo. Así que hoy estamos nada más y nada menos acá en la taberna de Don Carlos. Espectacular que tiene empanada, atún, choclo, verdura, cazuela de marico. Cazuela de marico, escuchaste eso. Eso lo encontrás acá en este lugar. Salmón rosado, melusa, pescado. Sí, hubo, tenés un montón de menú también de pescado. Y este lugar, la taberna de Don Carlos, que es ubicado acá por la avenida, por la peatonal. ¿Todo bien, papi? ¿Todo bien? Por la peatonal 25 de mayo. Te doy una referencia que es acerca del Carrefour, que está por acá por la 25 de mayo y por la calle Basanibusto. Ahí nomás a 10 metros, a 10 metros de la calle, avenida Basanibusto. Así que de esta manera, gente, hemos llegado al puesto número 5. Y creo que acá nos vamos a quedar a comer, ¿no? ¿Hacelaste el canje ya? ¿Cómo está, querido? ¿Todo bien? ¿Hacelaste ya o no? Ya, haceré todo yo. Bien, bien, ¿qué vamos a pedir? Vení, vení por acá, coño, vení ya para el final, vení por acá. Sí, andaba con el gorro y el poncho, el coño. No, nos puse a lavar. Qué calor, ¿qué hace? No, nos puse a lavar. ¿Hacelado ya? Sí, encima, ¿qué tengo una cosa? ¿Qué va a pedir usted? No me diga nada, ¿qué va a pedir? Yo voy a pedir la clásica, la mañana en esa la puedo visitar. Pero acá hay otro, esto comemos toda la noche, García, ¿no? No puede pedir atún, choclo, empanada, tomate, se lleno con atún, nada. ¿Humita la olla, le gusta? ¿Humita la charla, me gusta bien? ¿Humita la charla? Mequillones a la Provenzal también. Bueno, otra cosa, otro dato por destacar, que también hace viandas y viandas a domicilio. Miren, te tiro el número 44, no, 4, 43, 34, 33. Fácil, ¿eh? 4, 43, 34, 33 es para que te lleven la vianda a domicilio y mensual también trabajan. Así que, gente, así de esta manera hemos llegado al puesto número 5. De esta manera te hemos mostrado los 5 lugares, los 5 bares, que tienen, el restaurante, que tienen para menú, para que vos puedas ir a almorzar todos los días al mediodía. Y te quiero, a mí, ¿qué es el árbol del menú, al mediodía? Sí. Qué bien, pita, que te dije, que te vengamos acá a la cantina, Carlos. Qué bien hace acá, el Coy. El Coy, qué bien hace acá, no sé, qué bien hace el Coy. Acá vengo, García, yo. Vengo, García, vos, quiero, quiero que se dan acá. Acá, otra cosa para destacar también, que también tienen desayuno a la mañana, a la noche también, hables todo el día. Todos los días. Don Carlos, estuve hablando ahí con don Carlos, ¿eh? Así que bueno, además tiene panadería. Sí, panadería. Pico pan. Sí, escúchame, es que te dice, el menú es que dice, que vianda, a los chicos de la calle, le dan la vianda, don Carlos, para los chicos, la gente de la calle. ¿A la gente de la calle le dan don Carlos? Para la gente que no tiene un plato. Me programo una cita después con don Carlos. Sí, sí. Porque yo ahora, yo soy chico de la calle, que me descomen todos los días. Sí, él sí me mira, en verdad, esa, la data, ¿verdad, boludo? La de estar soltero y vivir solo es un cago de hambre. Hombre, sí. Cachivacho, vos te pagues, así. Es así el tema. Porque la gente de la calle, boludo, te va a un plato de comida y come, así el tema. Bueno, mira, te hace calor, te hace calor. Bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gente, así de esta manera hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Lo preparamos para el próximo video, un próximo contenido aquí a través de la página. Síganos a través de Instagram como Cachivacho de la Rioja y a través de Facebook Cachivacho de la Rioja. Estamos en YouTube y en TikTok también con las mismas redes sociales Cachivacho de la Rioja. Nos estamos viendo, gente, en un próximo video, en un próximo contenido. Bienvenido aquí para la página. Estos fueron los cinco lugares que tenemos para almorzar aquí en la Rioja. Obviamente hay un montón de lugares más, pero nosotros te presentamos lo más concurrido, desde lo más económico que es el plato, desde los 3.500 hasta 15.000 pesos y más arriba todavía. Gente, nos estamos viendo. Esto fue Cachivacho de la Rioja. ¡Gracias!